Mi papá lo llevó. Había unas abejas, que el montón ya eran blanquitas. Ovejas, ¿eh? Ovejas. Pasa adelante. Ovejas. Y se dejó, caías. Pasa adelante, hija, y a paso adelante. Y a poquito estaba, quedaba mesa de todo. Las mesas, comía todo. El banquete. Sí, el esposarín. Y mi papá ahí, con nosotros, pasaron a baile. ¿Y eran amigos? Cuando llegué a este bus a Calías, vinieron a la maní, y mi papá les ganó una vaca. La mataron en la plaza. No había jardín, pues en la maní. Mataron la vaca. Y se han comido ahí de mi mamá, todo. Unas tías mías le ayudaron a morir a mi mamá. Para comer más poca gente. Bien, todos me acuerdan a tu. ¿Abuelita? Sí. ¿Y es verdad que Carías aquí tomó posesión, aquí en la maní? Sí, con mi papá. Eran íntimos amigos. Allí se buscó. Elías. ¿Con Carías? Elías, el hijo de mi papá, natural. El don Bialola. Vivieron de Carías. Sí, vivieron de ahí, se quedó hoy. Carías se lo quitó a mi papá, el chiquito. Y él lo buscó y todo. Elías tenía billetes, un millonario. Las ovejas blanquitas. ¿Qué es la abuela que el año es puro? Las ovejas. Yo ahí cojo la presidencia. Después tomó la presidencia. Mi papá lo llevó. Todos nosotros. ¿Cuántos años tenía usted, abuela? Eso ya no me acuerdo, hijo. Estaba cipota, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Estaba cipota usted? Sí, estaba soltera. ¿Pichoncita? Sí. Sí, 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 sí. Yo te contaba esta historia, la voy a recordar, porque está. Mi papá lo llevó. Me preguntó, quería saber si ella sabía, pues, en 1910. 1910. ¿Qué meta, hijo? Pasen adelante. Son tus tías, Rafael, si la hablas, soy viejito. ¿Eran buenos amigos? Sí, ay. Pistán de mi papá. No hay que navaje de Dios, pues. Cuando llegaron con la propia cariña, y una vaca, pues, la comieron. Ahí les pasaron en la plaza. No había parque ni nada sin la plaza. Y cocinaron un poco en mi casa. Y un poco de las tías, sí. Abuela. ¿Y lo de la montada, cómo era? ¿Cómo? ¿Lo de la policía montada? Ah, los soldados. Sí, ¿cómo era? Los soldados eran con giles todos, armados. ¿Andaban en caballo? Fue un retren en la loma. Porque ya venían los rivales. Atáquenle a este tribunzo. Ataquen, vienen los rivales. Ataquen, los atacaron los civiles. Esto ya lo voy a guardar, que nadie lo va a contar. Ya lo que entran los rivales. Y también, bien de acuerdo yo. Todo el ataque, dice. Aquí en la loma fue, ¿verdad? Aquí en la loma fue, le digo. En la loma. En la loma estudiaron los militares. En la loma. Están los repensos. En la loma. Acá, todos los liberales. Todos. Y es que como los enemigos con los liberales. No había jardín, no había nada. Ahí lo venía, mi mamá. Cuando venían los liberales, Mi papá tenía una tienda. Y le dije, listo, después por arriba. Me está abandonado. Me está toda la... Las piedras de la tienda. Todito, después por arriba. Aponen, hijos, ya metan esas tiendas arriba. No dejaron nadie en la sala. Todas metieron antebranadas en la casa. Habiendo aquí, hombre. Sí. Otra pregunta a mi abuela. Vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver a mi abuelito ahorita. ¿Qué hora es? A ver. ¿Qué otra pregunta curiosa de mi abuela? La de la de carías andino. Carías andino. ¿Qué otra pregunta hay más o menos? Las abejas.